La primera vez que participo en esto, la verdad estoy muy contento, es una experiencia que yo no tenía ni idea de cómo era. No vine a lo que se presentó el año pasado por cuestiones de trabajo y además yo hago poco teatro en realidad, en mi carrera hago mucho más cine, principalmente cine, de pronto tele y teatro, pero menos. Entonces, nada, estar ahí en el escenario con todos estos actores que se reunieron en estas obras, o sea, todos en todas las obras eran actores y actrices que yo respeto muchísimo, que yo admiro, con los que me tocó trabajar me quedé abrumado, o sea, estar con la boca abierta y decir, wow, o sea, estoy trabajando con esta gente que yo admiro, ¿no? Gente que cuando de repente vas al teatro y dices, wow, qué chingón está este güey, qué chingón está esta vieja, o en pelis o lo que sea, los ves y de pronto tienes la oportunidad de estar con ellos en el escenario. Es una experiencia bien chingona, la neta es que soy bien afortunado. Tengo una carrera llena de momentos como estos, ¿no? De estar trabajando con gente de este calibre y eso siempre te va a alimentar y te va a dar un montón de cosas. Y, pues nada, espero que se repita en mi carrera esta experiencia y, por otro lado, pues también, ¿no? Que el saber que lo que he recaudado se va a donar y funciona para que más gente haga esto, para que más gente viva, no nada más viva sus sueños, sino viva de sus sueños en la medida de lo posible, pues hasta poca madre, ¿no? Oye, y como tú dices, tu carrera es más para el cine, entonces, esta obra que se montó en 24 horas, ¿cuál crees que haya sido el mayor reto? Todo, o sea, hacerla, hacerla en general, o sea, 24 horas para hacer algo, está cabrón. Dejarla como está, ¿no? O sea, el trabajo de dirección de actores, todo requiere de mucha concentración, de mucha dedicación y además de mucho desmadre, porque si no estás disfrutándolo, relajando, echando cotorreo, pues la verdad se vuelve imposible y se vuelve pesado y no es gozoso el proceso y entonces hay que estar muy relajados, muy dispuestos y divertirte, la neta, no hay otra manera. Digo, a mí me parece un ejercicio más cercano al cine, donde tú llegas y te dicen, ok, esta es la situación, este es el set y vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces sí lo gozaste. Un chingo, la verdad un montón. Estaba muy nervioso, seguramente mañana voy a amanecer enfermo, porque ya la garganta se me cerró, por ejemplo, me siento agotado, pero bueno, la neta lo valió, estoy muy bien. Y para mi explicación, rapidísimo, oye, cuéntanos tu experiencia en 24 Playables. Uy, ¿qué te puedo decir? Creo que la cara lo dice todo. Ha sido una experiencia increíble, creo que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida profesional. Pero sí te puedo decir que les venimos manejando un nivel de estrés un poco elevado, pero la verdad es que creo que el resultado y como el poner tu cuerpo al extremo, ¿no? Y la memoria y todo esto es un gran ejercicio como actores. Y nada, puedo decir que me la pasé increíble y que quien tenga la oportunidad de hacer lo que lo haga. Sí, de entrada, memorizar. Tienes que memorizarte un texto. Son, digo, 13, 14 páginas, pero aún así solo son 5 actores, entonces a todos les toca como lo suficiente, digamos, y después es complicado, porque estás todo el día metido ahí ensayando, y literal entramos a las 9 de la mañana, empezamos a ensayar a las 10 y a las 9 ya la estamos presentando, ¿no? 9 de la noche. Entonces, este, pues nada, es como eso, como, no sé, es que sigo todavía muy emocionado, pero muy contento. Hola, buenas noches para una explicación. Rapidísimo. ¿Nos podrías contar cuál fue tu experiencia para 24 Playables? Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte. Me tocó una escena que jamás había hecho algo así en un escenario. Un reto, un reto. Yo por lo general hago comedia y me tocó algo bastante subido de tono. Este, pero bueno, a eso viene uno, ¿no? A entregar todo y a disfrutar de todo que el proceso, los compañeros generosos, increíbles. Ale Ballina nos dirigió, Antonio Zúñiga fue el escritor. Este, y la verdad que cansadísima, no sé si lo notan en mi cara, pero, pero satisfecha como, como que sí, es un proyecto que, que está muy padre hacer como actriz. Es algo nuevo, es algo que, que pues recomiendo que, que mucha gente se suba a este barco de las 24 horas.